Muy buenas tardes para todas y para todos. Hoy, 8 de marzo, siendo las 9 y 22. Damos inicio a la sesión plenaria ordinaria número 006. Pedimos, por favor, un poco de orden, muchas más. Gracias. Un saludo muy especial a la mesa principal, Sara Caterina Rincón Ruiz, vicepresidenta primera, al doctor Juan Pablo Montoya Castañeda, vicepresidente segundo, Erika Sierra Quiroga, gestora social del municipio de Envigado, Jennifer Quintero Maez, secretaria de la mujer del municipio de Envigado, a los honorables concejales del municipio de Envigado que se encuentran presentes, Paula Giraldo, directora sectorial de Penalto, a la doctora Blanca Irene Chavarrila Lotero, personera del municipio de Envigado, la doctora Lucrecia Londoño Guinness, contralora del municipio de Envigado, a Paula Andrea Tauro, la secretaria general, y a todo su equipo de trabajo en el consejo, a los secretarios y secretarias de despacho, directores inerentes de las entidades descentralizadas, a todas las mujeres que nos acompañan en las urubles, Juliana Correcenado, que es el presidente del CEDEJ, Sara Sierra, integrante del CEDEJ, pedimos, por favor, un poco de silencio. Muchas gracias. Valentina Rojas Ramírez, personera Manuel Univeano, Inés Botero Masila, presidenta del cabildo del adulto mayor, Manuela Guarpe Guzmán, deportista de tenis de mesa, del programa Sin Paralas del Inter de Envigado, Carolina Máez, deportista de patinaje artístico, Beatriz Elena Ramírez Carmona, delegada de las juntas de acción comunal del municipio de Envigado, Carolina Velásquez, emprendedora, María Paulina Acosta Peña, concejalina, a todos los funcionarios y funcionarias del Consejo de la Administración Municipal, y a toda la comunidad que nos acompaña en las barras a través de las redes sociales del Consejo. Hablar del 8 de marzo y de su importancia en la historia no tiene discusión. Un hecho desde la infamia que despertó la conciencia social, respecto a entender que el reconocimiento de los derechos de las mujeres tienen que ser respetados y tenidos en cuenta. La cultura y la conciencia hacen que hoy tengamos reconocimiento de derechos civiles y garantías sociales. Sin embargo, la brecha aún existe. Aún hay discriminación implícita o evidente. Aún hay aspectos, acciones, decisiones, en las que las mujeres no tienen el mismo rasero y no tienen las mismas prerrogativas de los hombres, aún teniendo condiciones, experiencias, información que los convierten en personas idóneas para cualquier escenario o rique. No podemos desconocer que la realidad latinoamericana y colombiana aún relegan a las mujeres y obstaculizan su acceso a cargos y dignidades que parecieran de uso y acceso exclusivo de los hombres. Aún existe discriminación sanarial, desconocimiento de capacidades y entorpecimiento de oportunidades, incluso desde las mismas mujeres. En el Vigado seguimos marcando la avanzada en cuanto a decisiones que dignifican al ser humano. Hoy como nunca, el Consejo Municipal tiene dos mujeres entre su composición de corporados y ambas tenemos la honrosa designación de ocupar la presidencia y la vicepresidencia primera de la corporación. Hay que entender que no se trata de marcar más diferencias o de dar concesiones de género. De lo que se trata es de construir desde lo que somos, desde lo que sentimos y desde lo más profundo de nuestro corazón femenino y nuestro sentir como mujeres, una mejor sociedad, una mejor ciudad y un mundo mejor. Felicitaciones a todas las mujeres del Vigado y el mundo en esta fecha. Mi respeto y admiración cada día, pues es con cada salida del sol, con cada nuevo amanecer, que se reprenda el amor y la dedicación de millones de mujeres en el planeta que dan a sus hogares, sus sitios de trabajo y en todo el tiempo y el lugar donde se les valore y se les trate de manera recta. Muchísimas gracias y feliz día para todos. Señora secretaria, sírvase entre el mar y el pueblo. Buenos días, señora presidenta Juliana de Álvarez Salazar, vicepresidenta Sara Caterina Enricón Ruiz, vicepresidenta primera y vicepresidenta segundo, Juan Pablo Montoya Castaneda. Un saludo muy especial también para la gestora social, Erika Sierra Quiruga. Un saludo muy especial para Jennifer Quintero Pérez, secretaria de la UBEN y María Paula Giraldo, que nos acompaña como la principal directora del Museo de la Secretaría Penalco de Antioquia. Un saludo muy especial para ustedes, que son honorables concejales, Johnny Osvaldo, Johnny Pérez, Juan Carlos Pérez, Juan Díver, Carlos Manuel, Mesa, para Aurelio Restrepo Garcés, Carlos Sosa, el doctor Bernardo Mora, Sergio Mónica Pérez, León Sáquel, Efraín Echeverri Gil, Lucas Cavilla, también con su compañía arrollada de Gonzalo González Ochoa y Luz José Luis Maldonado Sánchez. También un saludo muy especial a la Contralora, Municipal de la UBEN y a la personera, Mariela Irene Chavalliá Lote. Un saludo muy especial también para el equipo de trabajo de la Secretaría de la Mujer. Un saludo especial a la doctora Marta Vélez, de Manuel Uribe Ángel, del hospital, y a las secretarias de despacho que nos acompañan el día de hoy. También a los compañeros del municipio de Brigado, especialmente en el día de la mujer. También un saludo muy especial para las personas que realmente lo siguen por las redes sociales y socialmente inferiores. Voy a proceder, señora presidenta, a llamar a verificar el público. Juliana Interapareció la sala. Presidente. Sara Caterina, licor, muy excelente. Juan Pablo Contrulla Paz, también. Muy buenos días, presidente. Muy buenos días. Luis Ángel, licor, muy excelente. Luis Ángel, licor, muy excelente. Presidente. Efraino Echeverría. Muy buenos días para todos y todas, especialmente para las mujeres. Efraino Echeverría, licor, presente, señor secretario. Gracias. Lucas Gabriela. Gabriela Lucas, presente, señor secretario. Feliz día para todos y todas. Gracias. Un saludo a todos y a todos. Buenos días. Buenos días para todas y todos. Gabriela Lucas, presente, señora secretaria. José Luis Ángel, licor, muy buenos días para todos y todas, presente. Buenos días. Gonzalo Pizal, chico. Muy buenos días para todas y para todos presentes en la secretaria. Buenos días. Sergio Morito Pérez. Buenos días, presente. Buenos días. Buenos días. Todas las damas que nos acompañan hoy, presente en la secretaria. Buenos días. Carlos Abusón, esposa de Tampón. Presente. Muy buenos días para todos y muy especialmente para todas las mujeres. Pablo Andrés Restrepo, así es. Restrepo, Pablo, presente, señora secretaria. Un feliz día para todas las mujeres del recinto. Muchas gracias. Y digo, Carlos Uribe Mesa. Carlos Manuel Uribe Mesa, presente. Felicitaciones. Un feliz día para todas las mujeres en este día. Juan Luis Restrepo. Juan Uribe Mesa, presente y un reconocimiento para todas las mujeres en este día. Un abrazo. Juan Carlos Uribe Mesa. Buenos días, doctora Paula. Buenos días para ellas. Gracias, Juan Carlos Uribe Mesa. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Un reconocimiento muy especial para todas las mujeres en este gran día. Uribe Mesa, presente, señora secretaria. Señora Presidente, con sus diecisiete concejales presentes en Colombia. Señora secretaria, continúe para el orden del hijo. Primero, conmemoración del bien internacional de los derechos de las mujeres. Segundo, la teoría de la comunicación de los derechos de las mujeres en este posiciones. Señora secretaria y señora Presidente, si te lo le doy orden del día en toda su totalidad. Vamos a poner en la consideración del orden del día nominal. Gracias, Juan Carlos Uribe Mesa. Gracias, Juan Carlos Uribe Mesa. Carlos Uribe Mesa. Bueno, gracias señora secretaria, de nuevo, les envía a todas las mujeres, estamos felices desde el Consejo de las mujeres que representan cargos importantes, deporte, trabajos. Para nosotros es un día muy especial, esta conmemoración de entidad por los derechos de las mujeres, siendo dos mujeres y teniendo más del cincuenta y seis por ciento del gabinete obligado, aquí creo que vamos muy bien con el tema de la entidad. Vamos a darle paso a la presentadora Natalia para que, Cristina, me disculpa para que ya esto se dirija el orden del cuadro. Doctora Paula, inicie con el orden del tribunal. Sí señora, primero, conmemoración del bien internacional por los derechos de las mujeres. Sí, le doy un espacio a este presentador. Muy buenos días para todos y para todas, sean bienvenidos y bienvenidas a este espacio denominado La Voz para Ellas. Para nosotros es un placer poder estar rodeado de todos ustedes en este espacio, que es un espacio también en donde la palabra circula, se construye, se debata, se debate y, por supuesto, también se generan procesos de transformación. Nuevamente, reiteramos el saludo a la mesa principal, a la presidenta del Consejo, Juliana Álvarez, a la vicepresidenta primera, Sara Caterina Rincón, al vicepresidente segundo, Juan Pablo Montoya, a nuestra gestora social, Erika Sierra Quiroga, a nuestra secretaria de la Mujer, Jennifer Quintero Pérez, a todos los honorables concejales, a todas las mujeres que hoy nos acompañan, a las líderes también y, por supuesto, a los profesionales de las diferentes unidades ejecutoras que también hacen presencia en este espacio. Antes de iniciar, en este ejercicio que vamos a desarrollar, que está denominado La Voz para Ellas, quiero invitar a los honorables concejales para que, por favor, hoy, el espacio que ustedes ocupan sea para ellas. Vamos a invitar que de manera respetuosa se paren y que las líderes que hoy van a tener la voz en este espacio ocupen este escenario. Muchas gracias. Invito a las mujeres que van a hacer su respectiva intervención a que ocupen este espacio. Aquí en los laterales, por favor, mujeres, aquí es el aire, también se pueden hacer algunas. Compañeros, les pedimos el favor si se sientan a los laterales. Gracias. Listo. Muchas gracias. Les tiendo también, por supuesto, un saludo a la doctora Paula Giraldo por estar en este espacio con nosotras. Ella es la directora sectoral de Penalco, Antioquia. A la doctora Blanquina E. Chavarría Lotero, personera de nuestro municipio. Y a la doctora Lucrecia Notoño Uires contra Lora. Ellas ocupando unos escenarios de poder muy importantes y que desde hoy también hacen una representación de lo que para nosotros denominamos techo de cristal. Son mujeres en escenario de toma de decisiones y lo están liderando. En el marco del Día Internacional por los Derechos de las Mujeres llevamos a cabo la sesión La Voz para Ellas, un espacio para promover la igualdad de género, la cual es esencial en todos los ámbitos de nuestra sociedad. Además, se realizará la primera firma del Pacto por la Mujer como un compromiso para que todas las mujeres y las niñas empiladeñas se sientan respaldadas en la construcción de un mundo libre de violencias. Para dar inicio a este acto, les voy a invitar a que nos pongamos de pie en disposición para entonar primero el himno del departamento y segundo el himno de la ciudad señorial. Las montañas de mi tierra, deja que oscilen mis hijos tus olorosas esencias, Oh libertad, oh libertad, oh libertad. Las montañas de mi tierra, deja que los mayores llegaron por herencia, la tierra porque a sus las montañas de mi tierra, deja que oscilen mis hijos tus olorosas esencias, oh libertad. Las montañas de mi tierra, deja que oscilen mis hijos tus olorosas esencias, oh libertad. Las montañas de mi tierra, deja que oscilen mis hijos tus olorosas esencias, oh libertad. Las montañas de mi tierra, deja que oscilen mis hijos sus olorosas esencias, oh libertad. Las montañas de mi tierra, deja que oscilen mis hijos tus olorosas esencias, oh libertad. Las montañas de mi tierra, deja que oscilen mis hijos tus olorosas esencia, oh libertad. ¡Gracias! 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 Muchas gracias. Antes de continuar, yo quiero que seamos testigos de algo que está pasando en el recinto y es que hay un color que predomina. ¿Cuál es el color? Morano. ¿Alguien sabe por qué es color morano? ¿Conoce la historia? No, se las voy a contar de forma muy resumida. Hay dos, hay muchos mitos alrededor de color morado, pero hay uno en el que habla que en esta fábrica en Nueva York, cuando se incendió con un color de mujeres adentro, que las encerraban porque sus dueños consideraban que podían hurtar y debido a un accidente interno se queman, el humo que salía era morado. Esa es una de las historias. Esa es una de las historias. Y el segundo, una de las historias es que en ese momento que el mundo se movilizaba, las mujeres se movilizaban en torno a exigir un derecho. ¿Saben cuál era? No. El derecho a votar, a ser supraquistas. Ese fue el color de la bandera que adoptaba. Entonces, hoy veremos mucho morado y esa es la representación simbólica de un momento histórico. Y ahora, por medio de una intervención del arte, le doy la bienvenida a María Zulima Ochoa y a Felisa Zuluaga, que nos harán una intervención. Bienvenidas. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bueno, yo soy Zulima Ochoa, para los que no me conocen, para los que me conocen, la misma, Zulima Ochoa. Estoy muy feliz de estar hoy aquí conmemorando este día de las mujeres. Miren, siempre, desde que nacemos, nos han definido. Hombre, mujer. Nos han definido los roles que hacen los hombres, que hacen las mujeres. ¿Verdad? A las mujeres, sobre todo, nos han definido con muchas frases. Eso no lo hacen las mujeres. Eso no es para mujeres. Y la que más les gusta, ¿verdad? Tenía que ser mujer. Ah, claro, es que tenía que ser mujer. Y yo, María Zulima Ochoa, en mi oficio de artista, como mujer, digo, ¿y qué tal que no? Tenía que ser mujer, ¿y qué tal que no? Entonces, les voy a contar algo que escribí hace muchos años. Es una autobiografía, podría decirse. Se llama el burlesque para una actriz madre cabeza de hogar. Tenía que ser mujer, ¿y qué tal si no? Al salir de la cuarentena, ella se levanta. Levanta la hija para la escuela. Pon el agua de panela en un poco. En el otro, pon el arena. Pica la verdura para dejar el almuerzo listo. Voltea la arena. Baja la agua de panela. Monta la sopa. Baña la niña. Viste la niña. Peina la niña. Le supe el desayuno a la niña. Le hace mueltas para que se lo coma. Barre la casa. ¿Y por qué no? Aproveché la hacapeada. Se metía el baño para bañarse. ¿Y por qué no? Aproveché el agua. Suena el teléfono. Alóquece el papá de la niña. Que no la puede recoger. Insulta. Llora. Riega las batas. Prepara la lonchera de la niña. Se viste mientras desayuna. Prende la lavadora. La llena a fumar. No lee la mitad de la escuela. El paseo ya ha pasado para después de cuarentena. Por favor, recordad los 20 mil pesos. ¿Cómo conseguir 20 mil pesos? A las 7 de la mañana después de cuarentena. Piense. Doña Cecilia. La de la tienda. La llama. Doña Cecilia. Ya se había levantado. Ya se había levantado. Ya se había prestado 20 mil pesos. Esta semana si nos quiere. Arón. Arón. Llegan los servicios. Corre con la niña. La lleva a la escuela. Se devuelve para el trabajo. En el camino recuerde que esa actriz. Que no tiene trabajo. Se devuelve para la casa. Se queda todo el día en la casa. Recopila la niña. Alimenta la niña. Acuesta la niña. Se acuesta. Que no. Había imaginado que ese día sería. Un día especial. Se levantaría. Levantaría la rueda para la escuela. Volvía a la agua de la nena. En el fondo. El otro. Volvía a la repas. Ballaría la arena de una brasa. Del alto. ¿Estoy listo? Volvía a la reta. Bajaría la agua de la nena. Montaña la zoa. Bajaría la niña. Vestiría a la niña. Pintaría la niña. La niña. Y se pide que se pide. Le haría buenos. Para que se lo comieran. Bajaría la casa. Y así porque no aprovecharía la energía tapeada. Se metería al baño por la mañana sin porque no aprovecharía y no lavaría, sonaría el teléfono. Sería el papá de la niña, que no la podría regresar y resultaría. Yo la haría en aquelas manos. Prepararía la luchada de la niña, se vestiría mientras desayuda. Rentería la lavadora, la jardín al tomar y colegiría la luna de la escuela. El paseo, el abrazo, para el momento de entrenar. Por favor, recordadlo 20.000 pesos. ¿Cómo conseguí que los pesos a las 7 de la mañana que se meten cuando entrenar? Sería doña Cecilia, la alaña, la llamaría. Ay, doña Cecilia, que fuera con usted, se había levantado. Me pedí esta 20.000 pesos que esta semana, si Dios quiere, talón, talón. Llegaría a los servicios, correría con la niña, la llevaría a la escuela. Se devolvería para el trabajo. El camino recordaría que San Cris, que no tiene trabajo. Se devolvería para la casa, se quedaría todo el día en la casa. Recordería a la niña, alimentaría a la niña, acostaría a la niña, se acostaría. Y así, como ese día, cuando se levantó después de la cuarentena, todo, todo lo que había imaginado esa mujer. Porque tenía que ser mujer. Se le hizo realidad. Y se levantó. Se levantó. Levantó la niña para la escuela. Soy la madre. de manera incómoda, de lo que buscaremos con la verdad para hacer el acto de su listo, lo que guardaremos con agua de manera de una sola. Vaya la niña, mixto de la niña, se presentó la niña y se fue para para la economía. Vaya la fece, ¿por qué no? Pues, las dos caminadas en el papá de la niña, se fue para para el suyo labor. Se ven al baño, trabajarse, se fue para para el suyo labor, se fue para el suyo labor, se fue para el teléfono, aló, era el contra de la niña, se la refugió, se fue para el dolor, se fue para las manos, preparó la noche, la niña, se hizo mientras descuidaba, prendió la lavadora, la de un automático, el paseo que ha pasado para estudiar cuarentena, por favor, recortaba 20 mil pesos. ¿Cómo conseguí 20 mil pesos a las 7 de la mañana, después de cuarentena, pensó? Doña Cecilia, en la tierra, en la boca, y Doña Cecilia, en la sección, en la abogada, me acuerdo hasta 20 mil pesos de esta semana, si los quiero, aló, aló, que ganó servicios, porque con la niña, la de la escuela, se devolvió para el trabajo, en el momento, recuerdo, a la actriz, que vino de trabajo, se devolvió para la casa, se confundió a la casa, recortó la niña, ha directo a la niña, acusó a la niña, se acusó. Tenía que ser mujer, ¿qué tal que no? Señores y señoras, los invitamos esta tarde, a las 2 de la tarde, en el Auditorio María Cuscoa, para celebrar, para conmemorar los derechos de la mujer. Muchísimas gracias. Muchas gracias por esa maratón. Yo creo que, de muchas de las mujeres que estamos aquí presentes, vieron rápidamente todo el accionar que hacen en la mañana. ¿Cierto? Y a esos mujeres que, antes de acostarse, regresan si la puerta está cerrada, si encerraron el gas, si alistaron la ropa para el día siguiente, y otro montón de labores que siempre están a cargo de nosotras. El Consejo de Envigado tiene el honor de contar con el trabajo incansable de una mujer íntegra, autónoma, y que lidera la Comisión Accidental para la Mujer, en beneficio de las envigadenias. Con ustedes, las palabras de la vicepresidenta segunda, Sara Caterine Rincón Ruiz. Gracias, Cristina. Un saludo muy especial a nuestra presidenta del Consejo, Juliana, a nuestro vicepresidente, el concejal Juan Pablo Montoya, a nuestra primera dama, la doctora Bérez Cancierra, a la doctora Jenny Perquitiero, nuestra secretaria de las mujeres, a Paula, la directora de Renalco, sector y la directora sectorial de Renalco, a nuestra secretaria de despacho, la doctora Paula Taborda, a todas las mujeres que hacen parte del gabinete municipal, muchas gracias por haber tomado ese espacio para estar acá y acompañarnos, a cada una de las mujeres que hoy hacen parte de la voz para ellas, y todas las mujeres que nos acompañan, a la secretaria de las mujeres, gracias, Cris, a todo su equipo de trabajo por acompañarnos, al equipo del consejo que han estado desde muy temprano acompañándonos para que esta actividad fuera muy exitosa, y gracias a Juan David, que siendo el hombre de nuestro comunicador del consejo, hoy se personó este tema, ha estado soñando conmigo este día, y ha trabajado incansablemente para que salga muy bien, a mi equipo de trabajo que siempre me acompaña, que no sé cómo hacen para trasnochar y madrugar, estar aquí siempre presente, a mi hermana, a mi madre, que aquí estoy hoy gracias a ella, porque me enseñó a ser una mujer empoderada, a ser una mujer libre, a creer en los sueños y luchar para ellos. Para la doctora Flan Reguene Chavarría, un saludo muy especial a esta personera municipal, a la doctora Lucrecia Lentoño, que está contralora. Como pueden ver, mujeres, este gabinete municipal tiene muchísimas mujeres que trabajan diariamente por lograr la equidad y la igualdad de nosotras dentro del municipio. Encabezada por nuestro alcalde, Pablo Espinosa, pero por una mujer también que acá lucha diariamente a su lado, para que cada una de nosotras tenga un espacio muy importante y podamos lograr lo que a través de la historia se nos ha negado, que es tener un papel primario en secundario, ser las antagonistas siempre de la película, y cada una de nosotras, con la lucha que lleva dentro de los espacios que lideramos, lo estamos logrando. Hoy podemos ver mujeres jóvenes, consejeras municipales de juventudes, que llegaron a ese espacio y que hoy están acá para que escuchen a todas estas mujeres y sigamos trabajando de la mano de cada una de ellas para lograr tantas, tantas y tantas cosas que soñamos diariamente. También tenemos a las representantes estudiantiles, personera, concejalita. También tenemos a las mujeres mayores, que por allí se me están escondiendo, enseguida cuando tomen asiento. Qué bueno también tener emprendedoras, deportistas. También tenemos mujeres que hacen parte de los diferentes colectivos, las mujeres que representan el Consejo Consultivo y son la voz de nosotras, la representación dentro de la Secretaría. A todas ellas, muchas gracias por participar, muchas gracias por siempre elevar su voz en sus derechos, pero también muchas gracias a los concejales que nos han apoyado, Juliana y a mí, en esta actividad. Cuando llegué al Consejo en el 2020, soñaba con tener un Consejo lleno de mujeres y lo pudimos lograr. Nos pusimos la meta y hoy no es parte de la comisión. Hoy cada uno de ellos escuchó nuestra voz y lo hizo parte de una ordinaria. Es muy importante que hoy elevemos esa voz, pero con los hombres, que ellos estén aquí, que sepan qué es lo que queremos, qué es lo que nos falta, que somos hijas, madres, mujeresas, deportistas, hermanas, abuelas, y que cada una de nosotras puede observar en la otra, en los ojos de la otra, la misma condición de mujer, porque tenemos algo similar, que es que cada una de nosotras teníamos que ser mujer. Y hoy estamos acá para darle paso a esta actividad, para escucharlas, para que ustedes, desde sus experiencias, desde sus colectivos o colectivas, desde el lugar que representan, desde el deporte, puedan hablarles de cómo es ser mujer. ¿Qué podemos hacer nosotros los embigadenes para que logremos esa actividad? ¿Cómo nosotros podemos unir esa voz y volvernos un círculo de mujeres para que podamos conseguir todos esos sueños que tenemos cada día? Muchas gracias. Muchas gracias, Sara, vicepresidenta primera del Consejo. Ahora, le damos paso a una mujer que construye desde la equidad, la soberanía y el respeto, quien además se suma todas las iniciativas que apoyan a las mujeres y a las niñas de nuestro municipio. Tiene la palabra la secretaria de la mujer, Jennifer Quintero Pérez. Buenos días para todos y para todas. Me voy a saltar el protocolo porque ya la concejana lo nombró, pero un saludo muy especial a todas las mujeres que se encuentran presentes. Y hoy quiero empezar como 8 de marzo, es un día que no se celebra, pero es un día que se conmemora. porque juntas hacemos historia, porque juntas estamos invitadas a movilizarnos para ser parte de la transformación. Hoy el mundo se paraliza y no por una fecha comercial. Se paraliza porque las mujeres como ustedes que están acá sentadas vamos a alzar nuestras voces, pedimos nuestros derechos, reclamamos nuestros derechos, queremos sentirnos seguras en espacios públicos y privados, queremos ser libres de violencias, queremos estar tranquilas. Por eso la invitación no es solo para los hombres, perdón, no es solo para las mujeres, sino también para los hombres que hacen parte de este proceso. La Secretaría sigue trabajando por la garantía y el restablecimiento de los derechos de las mujeres. Y yo quiero terminar con esta frase, las mujeres no somos histéricas, las mujeres somos históricas. muchas gracias. Muchas gracias Secretaria General Extranjero Pérez. Le damos paso a una lideresa que representa los valores de la humanidad y academia y además es ejemplo de fortaleza, enseñanza y trabajo en equipo, quien siempre está buscando en el desarrollo de proyectos y programas sociales beneficios para la comunidad. Le cedemos la palabra en este momento a la gestora social Erika Sierra Quiroga. Buenos días. Bueno, ahorita que estaba pensando qué les decía yo hoy a ustedes mujeres y a los hombres también y reflexionaba mucho sobre cómo inspirar más bien. ¿Cierto? Y de pronto se me vino a la mente más que hablar de brechas de género que hoy estamos nosotros trabajando en que bajen estas brechas y en leer estadísticas de lo que pasa en nuestro municipio me acordaba hace muy poquito estuve visitando una empresa en la que trabajé muchos años y que estábamos haciendo acuerdos para hacer gestión social y se me acercó una muchacha una niña yo le digo la bebé porque todavía es muy pequeñita en edad y se me acerca yo fui jefe de ella hace muchos años y me dice jefe todavía me dice jefe me dice jefe necesito un consejo y yo le digo qué te pasó bebé y me dice tú sabes que me haces bien yo ahora ocupo el puesto tuyo y yo le dije claro yo estoy feliz cuando me enteré me dio mucha alegría que has avanzado tanto me siento muy angustiada me dice jefe yo le digo porque te sientes angustiada me dice porque siento que no voy a ser capaz entonces yo le dije bebé usted ha escuchado hablar de algo que se llaman techos de cristal me dice no nunca había escuchado hablar de eso y yo investigue sobre eso piense piense y eso era lo que yo les quería dejar hoy como reflexión que simplemente los techos no los ponemos nosotros ella creía desde el fondo de su corazón que ella no iba a ser capaz de ser jefe ella lo pensaba y estaba completamente segura cuando yo hablé con ella le expliqué todo lo que implicaba ser jefe y todo lo que tenía que estudiar para ser jefe porque realmente ella me decía es que usted trabajó conmigo y yo de usted aprendí mucho pero es que usted sabía mucho también yo le decía no yo no sabía cuando empecé no sabía estudié mucho y trasnoché mucho y madrugué mucho y además aprendí de personas expertas eso fue mi humilde consejo en lo que le pude ayudar a ella porque además estaba encontrando resistencia de sus pares no hombres mujeres estaba encontrando resistencia porque la veían muy joven para ocupar un cargo de jefe y le dije no se preocupe por eso a mí eso también me pasó cuando yo fui jefe hace muchos años también exactamente me parece estar viendo el mismo escenario pero yo no me dejé asustar por eso tampoco yo lo que hice fue seguir adelante perseverar perseverar y estudiar y seguir creciendo como persona y eso le va a pasar a usted yo hoy quiero agradecerle mucho a una persona que ya no está conmigo a propósito de lo que me contaba Paula ahora cuando nos encontramos y esa es mi mamá mi mamá ya murió mi mamá ya no está conmigo pero yo recuerdo que desde muy niña yo le decía a mi mamá lo que yo quería hacer en el futuro mi mamá se desprendió de mí que al inicio yo pensé que a mí me habían desprendido de mi mamá y después entendí el amor tan grande que mi mamá me tenía para poder desprenderse de su hija solo cuando tenía 10 años y mandarla a estudiar lejos porque quería que ella tuviera un futuro mejor cuando a mí me mandaron a vivir lejos de mis papás yo pensaba que era lo peor que eso se haya pasado en la vida yo tenía solo 10 años yo no entendía lo que ellos estaban haciendo y el gran amor que estaban sintiendo por mí al poder hacer eso hoy me imagino desprendiéndome de mi Sofía y de mi Sebastián a mandarlos a vivir lejos porque quiero un futuro para ellos siento que ese sacrificio que ellos hicieron por ellos mi mamá nunca me dijo con palabras nunca me dijo usted es mujer y va a salir adelante mi mamá no estaba pero mi mamá con sus actos me demostró que sí quería que yo saliera adelante y yo por eso hoy quiero agradecerle a mi mamá que ella luchó por mí aunque yo no me diera cuenta y que ella hizo que yo fuera la mujer que soy hoy en día muchas gracias a todos muchas gracias gestora social Erika Sierra Quiroga ahora en el camino de encontrar la igualdad para las mujeres y comentar su participación en todas las esferas de la sociedad hoy estamos muy bien representados en la dirección sectorial de Penalco Antioquia con una mujer que se encarga de comentar el desarrollo del comercio oriental y representar el progreso del país tiene la palabra la doctora Paula Girando gracias le regalo la doctora bueno muy buenos días para todos y todas extiendo este saludo por parte de nuestra directora ejecutiva María José Bernal y agradecerles por la invitación en el día de los derechos de las mujeres que hemos contado que Penalco Antioquia y apostamos a la actividad de género hoy contamos con el 90% de mujeres dentro de nuestro talento humano el 39% de nuestra comunidad empresarial que apuesta al desarrollo económico y a la libre empresa de nuestra federación se encuentra liderada por mujeres las cuales a su vez son independientes autónomas madres hijas esposas y empoderadas de sus diferentes roles estamos convencidos que comentando la actividad de género contribuimos al éxito empresarial y progreso de nuestra región cabe señalar que la desigualdad entre hombres y mujeres frente a la tasa de desempleo ha venido aumentando alcanzando 8 puntos porcentuales de diferencia y que las mujeres han dedicado más del doble de tiempo a oficios no remunerados frente a hombres esto equivale 4 horas y 40 minutos adicionales sin ninguna ganancia económica contribuir a la competitividad y el desarrollo del país se realiza con una apuesta protagonista de las mujeres fortaleciendo sus capacidades generando condiciones para que sean libres a decidir por sí mismas a llegar a espacios no desde la victimización sino desde la igualdad así sumamos al reto que tenemos como sociedad de disminuir las brechas de género ser mujeres es un orgullo gracias a todas aquellas que abrieron y siguen abriendo caminos hacia una sociedad de manos muchas gracias y siempre bienvenida a este espacio a nuestro municipio y a trabajar en pro de las mujeres con el propósito de generar espacios para el desarrollo de narrativas que construyen posturas críticas y reflexivas de papel de la mujer en la sociedad ese es el momento en el que pasamos al ejercicio de la voz para ellas les voy a explicar la dinámica en este momento les vamos a facilitar un micrófono al lado y lado la idea es que cada uno de ustedes pueda realizar una intervención en un promedio de dos a tres minutos y vamos a hacerlo de forma intercalada y importante que al inicio nos presentemos y hablemos como de ese sector que representamos ¿cierto? soy una líder estudiantil soy una deportista soy una comerciante listo entonces este es el espacio para ustedes yo voy a ser por acá como debería del tiempo para poder estar haciendo como la cenita de forma muy respetuosa saben que vamos como terminando ahí la intervención yo creo que se nos había pasado algo muy importante y es que agradecerle la presencia a los secretarios y secretarias de espacio que están en este espacio este es el momento justo en el que vamos a estar con toda nuestra disposición para escucharlas a ellas a sus necesidades a sus peticiones porque al final desde nuestros espacios de construcción empezaremos a gestionar posibles soluciones o de alguna manera a mitigar esas problemáticas que ellas identifican desde sus sectores entonces vamos a dar inicio por este lado bienvenida buenos días a todos y todas mi nombre es Alicia La Ángel soy considerada municipal de la juventud por la lista por lo de la edición indicada la verdad desde pequeña jamás pensé que el macho no existía o sea yo sabía que existía pero como que nunca lo había alrededor pero a medida que el crecimiento me di cuenta que sí que el machismo o sea lo tenemos como tan interesado que muchas veces no nos damos cuenta es que entonces o sea desde el CDN me encantaría muy, muy, muy como ayudar a que las mujeres estemos más seguras que no salimos a la calle porque es horrible uno salir y no saber si van a decir cosas y luego pasar algo si van a llegar a la casa es algo que las mujeres vivimos día a día y no debería estar pasando soy, pues sí soy líder de varios años pues desde joven las mujeres a la plaza desde el año pasado pero en una institución donde estudiaba pues sí era líder académica y en ese momento estoy estudiando esas políticas porque siento que el cambio se hace en la política porque podemos cambiar muchísimas, muchísimas cosas muchas gracias muchas gracias retomamos entonces la palabra de ella desde su necesidad y lo que nombra es el tema de la seguridad de las mujeres en los diferentes espacios seguimos con la compañera Hola, mis buenos días mi nombre es Manuela Guati soy de Ponte Isla de Renimiento hoy quiero una reflexión hombres mujeres y mitraeños ustedes están rodeados de mujeres fuertes guerreras que levantamos la cabeza y no callamos ante aquello que no les parece mujeres que dejamos proyectos adelante y trabajamos duro por la familia mujeres que somos cantaletosas bandonas intensas pero que aún así hacemos que las cosas a nuestro alrededor funcionen mujeres, mujeres a mi papá quiero recordarle lo mucho que peleó con su papá porque trabaja mal de forma verbal y hasta física a su mamá recuerdo que acudirás corriendo para defendiarlas ojalá la imagen no se te borre para que en el momento en el que realiza la voz de mi mamá no te conviertas en esa imagen que estás que se deshistada a mis hermanos genera una mujer es protegirla cuidarla respetarla y hacerla respetar cuide proteger y respete no solo a mi mamá sino a las mujeres que nos forman muchas gracias muchas gracias volvemos a este lado sin miedo bueno ¿cómo están? estoy un poco nerviosa mi nombre es Laura Roseno CMJ de jóvenes animalistas pues desde mi historia siempre he sido una persona que le ha gustado estudiar, trabajar y defender a los animales y al medio ambiente es muy importante para la supervivencia de los seres humanos en realidad en la tierra y para las mujeres pues es muy importante que siempre nos desajemos lo que somos los valores tranquila 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 somos 15 segundos no estoy medio acostumbrado a hablar con el otro bueno bueno pues las mujeres todas son muy hermosas las amigadeñas me parece que son muy chas para adelante muy berraca y que espero que sigamos así haciendo valer nuestros derechos representándonos como lo mejor gracias a todos gracias a ti por acá un compañero hola yo soy Carolina yo soy coordinadora artística bueno yo siempre he pensado pues que somos todos los seres humanos somos los que pensamos cierto entonces para mí los hombres son muy importantes tanto como las mujeres hagamos un complemento lo hablo también desde mi vida deportiva porque sin mi papá sin mi entrenador pues la verdad no hubiera llegado tan lejos pues como en mi patinario pienso que las mujeres igualmente son muy fuertes en diferentes ámbitos de la vida el deporte me ha enseñado muchas cosas a salir adelante más en mi deporte que es un deporte tan subjetivo a nivel mundial donde el simple hecho de ser colombiana pues ya como que entro perdiendo por decir así el año pasado tuve un logro muy grande que fue una medalla mundial que es un po' histórico para Colombia para el municipio para Antioquia porque realmente es difícil al ser tan subjetivo muchos jueces subían a las tareas a las alemanas y uno seguía 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 luchando en 2019 perdí pues como la esperanza yo dije no definitivamente pues estoy muy cerca pero no me van a poner ahí igual seguí luchando y pues lo que decía Erika de los espejos es sumamente importante porque rompí la barrera y dije si soy capaz o sea voy a luchar para lograrlo pero yo pienso que somos lo que pensamos porque si nos ponemos límites obviamente no lo vamos a lograr si salimos de los límites saltamos del obstáculo vamos a lograr todo lo que nos propongamos entonces ahí estamos todos y todas para luchar por lo que soñamos y por lo que queremos muchas gracias por acá continuamos muy buenos días para todos para todas mi nombre es Indira Palacios Rodríguez estoy aquí no en representación de una población NARP los negros los afrodescendientes los raizales y los parinqueros sino que estoy aquí como miembro de esa población y bueno me cogieron a quemar ropa porque yo no debería de estar aquí realmente soy activista de este municipio y de donde llego soy no funcionaria soy servidora pública agradeciéndole siempre a nuestra alcalde y a la gestora social por la oportunidad por estar aquí por incluirnos y hoy quiero hablar más que todo para mandar un mensaje de reflexión y de autoreflexión realmente por qué nuestra población no participa por qué no estamos aquí me entristece que de la población yo miro alrededor y soy la única negra si en el territorio estamos casi dos mil habitantes dos mil personas negros y afrodescendientes entonces este es un llamado realmente para que nos acerquemos a la institucionalidad para que nos acerquemos a los espacios de participación porque es desde allí que hacemos valer nuestros derechos y donde podemos hacer también nuestros deberes es fácil criticar es fácil decir no me da la oportunidad pero la oportunidad tenemos que salir nosotros a buscarla porque la vamos las oportunidades nos van a llegar a la casa y voy a cerrar con una una frase no envidies mi progreso sin conocer mi sacrificio te invito a que te unas y juntas lucharemos por tus sueños por mis sueños por nuestros sueños orgullosamente negra orgullosamente afrodescendiente y cree en tus sueños porque el límite es el cielo gracias muchas gracias y nos vamos para el ser buenos días mi nombre es Beatriz Ramírez soy trabajadora social y licenciada trabajo en este momento como eh de gestora de convivencia acá en el municipio y pido en este momento que todos los hombres que se encuentren en este recinto se pongan en pie por favor todos los hombres a ustedes señores caballeros miembros del honor consejo igual que secretario de despacho despido de todo corazón y que ustedes lo hagan con el alma un aplauso para todas estas mujeres que estamos en este recinto y yo creo que lo agradecemos mil gracias muchas gracias me encuentro acá representando un gremio de referencias luchadoras que es desde el ámbito social de lo comunitario a esta la represento porque en este momento la mayoría somos presidentas de las acciones comunales con lo cual hemos ganado ese espacio por toda la lucha y entrega a la acción social y no lo hemos ganado hombro a hombro por los hombres queremos en este momento hacer una invitación a estas niñas tan jóvenes que hagan parte que hagan parte de ese de ese lugar esas acciones comunales son para ustedes que son tan jóvenes ya nosotros estamos un rato una generación de ustedes ese espacio luchen por él pero en este momento lo que estamos haciendo las mujeres que existimos allí somos guerreras yo soy una líder comunitaria una líder barrial ni una líder municipal porque por el municipio doy todo lo que yo soy lo guerrera que he sido y desde el fondo de mi corazón he entregado lo mejor que he podido para todas las personas que me rodean para el ser humano para entidades sociales igualmente para todo él con todo el corazón doctora Edna al igual que el doctor Brown con todo el corazón mil gracias por el apoyo y el acompañamiento que hemos tenido en estos años tan difíciles como fueron esta pandemia el cual nunca nos abandonaron el cual siempre estuvieron con nosotros hombro a hombro luchando por toda esta comunidad por estos seres maravillosos que tenemos alrededor y que necesitan un tanto de nuestro apoyo mil gracias a mi jefe a mi secretario de despacho que está aquí acompañándome lo quiero lo amo lo respeto con todo el orgullo y mire mi gesto aquí está a mi lado gracias doctora eso me da a entender que creen mis compañeras mi coordinadora tengo gente de mi equipo que está acompañándome mil gracias de un respaldo a todos a ustedes mujeres divinas muchas gracias gracias continuamos por este lado bueno buenos días para todos mi nombre es Ana Sofía López representante estudiantil de Alejandro Vélez Baventos brevemente muchas gracias a todos por permitirme estar en este espacio la verdad nunca había estado mucha emoción y nerviosa nerviosa porque son muy mal para hablar del público pero brevemente les voy a decir que el año pasado fui la representante estudiantil también y este año estoy repitiendo entonces esta mensaje es para mujeres si te lo propones lo logras somos capaces levantarnos cada día y luchar luchar por eso por eso por ser mujer luchar por nuestros derechos vivir libremente en verdad que ser mujer no nos quita nada felicitaciones a todas los que hoy nos acompañan y muchísimas gracias gracias continuamos con nuestra invitada buenos días para todos y todas mi nombre es María Paulina Costa Peña y bueno ustedes se preguntarán quién es María Paulina yo soy una niña de 10 años hija de Jorge y Claudia soy la consejalita en la institución educativa de San Pedro Vélez Barriendo 2022 soy soñadora soy líder me encanta aprender y trabajar para ayudar a la comunidad en transición fui personal y en mi institución he sido representante del grupo dos años consecutivos soy deportista y en el momento me encuentro estudiando actuación modelaria me siento muy feliz y orgullosa de estar aquí el día de hoy representando a las mujeres y para todas las mujeres del mundo especialmente a las enligareñas quiero decir mujer eres un orgullo porque eres la combinación perfecta entre amor perdón y comprensión eres fuerte y luchadora que en el diario Caminar haciende la historia un grito de libertad amor y esperanza y para la para la para la señora Indira yo le tengo una poesía bueno y dice negra soy porque me dicen morena si morena no es un color yo soy negra y negra me hizo Dios y es que para endulzar la cosa y que no me ofenda yo yo soy negra como la noche como el carbón mineral y como oscuro pernal así que no discriminen llamándome de color porque negra es que soy yo y muchas gracias y felicidad para todos muchas gracias nos dejo así como con el alma gritando muy buenos días para todas y todos después de intervención ya no se que bueno yo soy Juliana soy vicepresidenta del consejo municipal de juventudes fui electa por la misa del partido general y la encabecé en su momento soy representante estudiantil ante el consejo académico de la escuela peruana de Borja de Orarango hoy quiero recordarles a esa maestra de Orarango Pérez siempre la tengo presente siempre la tengo en la boca porque me he tomado la tarea de investigar quién era y me he tomado la tarea de que sus pinturas no solamente me llegaran a mi corazón sino de poder entender cómo una mujer en su momento pudo hacer una crítica social tan fuerte y pudo no solamente pintar desnudo sino realmente reflejar a la mujer a la mujer ama de casa a la mujer que en su momento era maltratada que en su momento no tenía ninguna voz quiero hoy recordárselas agradecer a la maestra agradecer a todas las mujeres que se han puesto en pie de lucha por mis derechos agradecer a mi abuela a mis antepasadas que lucharon porque hoy yo estuviera acá porque yo pudiera con la voz que tengo en este momento soy la voz de las mujeres jóvenes del municipio de Migal y eso no es de gratis es justamente por una lucha por un camino que se ha construido quiero agradecerles a todas las que han podido intervenir acá y las que no todas las mujeres que están presentes en este momento porque sé que se levantan todos los días con la convicción de cambiar el mundo con la convicción de que las brechas sociales las brechas de género que tenemos se eliminan por completo las admiro profundamente me uno a ustedes gana lucha y bueno contenta por un montón de derechos que tengo pero seguimos en pie de lucha muchas gracias muy buenos días para todos muy buenos días para todos mi nombre es Ana María Vidal soy actriz hago teatro hace alrededor de unos 30 años pues de continuidad hasta el momento estoy estudiando actuación en la academia de la iglesia de la com he participado en muchas películas en comerciales en videos de cantantes en cortometrajes en argumentrajes es un sueño que yo he perseguido toda mi vida porque yo soy cuidama de casa madre de ocho hijos y luchando mucho por este sueño porque los hombres pues anteriormente eran machistas y con mi esposo tuve mucha lucha mucha pelea para poder estar en esto porque él siempre decía que eso era desinvergüenzada ese mundo del teatro y todo eso entonces me tocó yo pelear con él como se dice abrirme paso en eso para poder lograr este sueño que hoy en día estoy viviendo muy contenta y también muy contenta de estar aquí con todos ustedes felicitaciones a todas las mujeres que hay acá en este momento y a todas las que han participado que les felicito por sus logros que han tenido muchísimas gracias y a todos un feliz día muchas gracias y acá buenos días para todos y todas feliz día a todas las mujeres mi nombre es Carolina Velázquez estoy en representación de las mujeres en Vigarinas de Ractos que tenemos en emprendimiento yo soy dirigida de profesión y por varias circunstancias tuve que retirarme de mi trabajo yo diseñaba para catálogos y salí muy triste y gracias a la alcaldía a toda la Secretaría de la Mujer de Desarrollo Económico que han creído en nuestros sueños logré salir de adelante con ustedes tengo una marca hace ocho años me han permitido me han abierto los espacios divinos donde he conseguido muchos seguidores en mis redes y me ha marcado muy adelante entonces para mí es un honor estar acá los invito a que nos apoyen mucho a los emprendedores como hasta ahora lo han hecho muchas gracias a mi consejera Lucas que ha sido gran parte de este desarrollo a Diana la Secretaría de la Mujer Desarrollo Económico a Gabriel a todos los que se me escapan gracias y sigan soñando por sus sueños luchando por sus sueños gracias continuamos entonces aquí a este laito bueno yo ya había marcado con ustedes laito soy participadora Ramírez personera de la institución educativa Manuel Uribe Ángel el año pasado como mi compañera también tuve eh bueno para no decir el video esa foto tuve la guía de ser una representante de estudiantes de el Mujer eh primeramente desearle a todas las mujeres que están presentes y a las educadeñas un feliz día recordarles y no eso no porque las mujeres todos los días somos luchadoras como la mujer que está caminando emprendedoras hechas para adelante diferentes valientes hermosas todas las mujeres salimos de la que todos los días ¿cierto? eh recordarles y conmemorar cuando en mil novecientos cincuenta y cuatro uno de cuatro mujeres fueron invitadas a la asamblea constituyente y gracias a ellas eh muchas mujeres podemos elegir y ser elegidas muchísimas gracias porque eh por eso está ahí pues la doctora en Inca Sierra en Inca Sierra todos todas las mujeres estamos acá las personeras las representantes estudiantiles eh deciden a las mujeres que vayas eh por demostrarnos que no somos infelores a nadie y animarnos para que sigan luchando por nuestros derechos para seguir porque me incluyó a mí eh muchísimas gracias y por acá y ya sí buenos días para todas mi nombre es Jennifer Migalio mujer feminista periodista y activista migraeña hoy aquí en nombre del consejo consultivo de mujeres de obligado una instancia de participación y asesoría que recoge la diversidad de las mujeres del municipio y del cual hago parte por ser integrante de la colectiva feminista hijas de Débora porque lo digo con orgullo de picado hace año y medio tiene una colectiva feminista quiero mencionar algunas cosas las violencias contra las mujeres no son ajenas al municipio a la colectiva le llegan denuncias tres a la semana más o menos por violencia de hombres cercanos exparencas o familiares y muchas denuncias por acoso callejero lo grave es que el acoso también ha venido de funcionarios del alcaldía hay un feminicidio sin resolver enemigado y es necesario nombrarla para no olvidarla se llamaba Yolanda de Jardín Martona también para no olvidar el caso de Rosario una trabajadora de Culejo Ensalado que está pagando la condena de varios años por un crimen que no cometimos y por último quiero hacer énfasis en que el consejo y la institucionalidad deben ser garantías de nuestros derechos y no un obstáculo si acaba de penalizar el aborto hasta las 24 semanas en Colombia y el municipio tiene una deuda con la dotación sexual y no productiva y el acceso a salud con enfoque de género muchas gracias muchas gracias hay dos mujeres muy importantes que se encuentran aquí presentes que quiero que también nos den una palabra la contralora y la personera como siempre más mujeres en el gabinete y en puestos tan importantes representando a la comunidad a las mujeres haciendo valer nuestros derechos quiero que les den un saludo a nuestras mujeres a este evento que se dirijan a nosotros muchas gracias buenos días a este mujer se entregó muy un tapabocas en las aletas buenos días nuevamente para todos o para todas un saludo muy muy especial a todas las mujeres que nos encontramos en este recinto el día de hoy como personera municipal de Envigado las quiero felicitar y quiero decirles que gracias a muchas mujeres en el mundo no solamente en nuestro país sino en el mundo hoy todos nosotras estamos acá hoy está la consejera Juliana de presidenta del consejo del honorable consejo de Envigado hoy como decía la joven en 1954 se dio dio lugar a aquellas mujeres en Colombia porque ya en muchos otros países se tenía ese derecho pero en Colombia se le dio el derecho a las mujeres a votar a elegir y ser elegidas entonces hoy no es un día para celebrar hoy es un día para conmemorar conmemorar nuestros derechos conmemorar todas aquellas mujeres que dejaron la sangre por los derechos de las mujeres por eso yo siempre les digo a todas las mujeres hay que hacernos respetar hay que salir a votar y de las mujeres siempre las mujeres que lucharon por ese derecho fueron torturadas asesinadas encarceladas y cada uno cada uno de los derechos que hoy disfrutamos las mujeres fueron adquiridos con sangre con sangre de las mujeres hoy es un día muy importante y por eso siempre le digo a las mujeres tenemos que seguir luchando seguir luchando porque cada día defendamos más y más los derechos de las mujeres la primera dama de Estados Unidos fue la primera se me escapa no sé pronunciarlo bien ella fue la promotora de los derechos humanos a nivel internacional pero también de los derechos humanos de las mujeres entonces tenemos en el mundo muchísimas mujeres a quien admirar y también admirar a cada una de nosotros a las personas que están al lado de nosotras porque cada una en nuestro diario vivir ponemos un granito de arena yo creo para que este mundo deje de ser el mundo de los hombres y pase a ser el mundo de todos de hombres y mujeres muchas gracias buenos días a todas las mujeres los hombres que nos acompañan en esta mañana muchas gracias por esta invitación y a dar nuestra voz como mujeres yo soy Lucrecia Londoño soy la controlora de este municipio pero antes de ser la controlora soy hija soy madre soy hermana soy amiga soy profesional en fin hoy tengo voz y gracias a esas ancestras que con todas se me han luchado sin lugar a dudas por darnos un derecho por darnos nuestros derechos por darnos voz hoy somos mujeres que somos guía somos aliento somos esperanza fortaleza ilusión somos amor pero ante todo somos mujeres no olvidemos nunca de eso muchas gracias muchas gracias antes de darle cierre a este círculo de la palabra voy a dar que pues voy a invitar a Carolina Paga López a presentar a la población LGTBI para que nos haga su intervención buenos días a todos y todas hoy quiero dar las gracias a Dios y a todos por estar aquí quiero yo represento a la comunidad LGTBI obligado con señores del CTP o la población LGTBI aquí hay un algo muy lindo que dice que las personas sexuales identidades y expresiones de género diversidad o normativas o cuyo cuerpo varía en el escándalo corporal femenino masculino durante este periodo de la comisión y de sentidos enfrentados a las personas como lesbianas bisexuales gays trans en adelante en el ETI y QMAS en las en las normatividades de nuestra población queremos dar gracias por darnos este evento y esta participación que están aquí de representar a las mujeres también las mujeres estamos y representamos las lesbianas y las cis lesbianas como hacen llamar por darnos esta oportunidad de estar acá entonces quiero que nos vean como personas quiero que nos vean como seres que vibramos que tenemos conciencia que tenemos corazón que tenemos espíritu ante todo somos madres hermanas hijas y que pertenecemos a una población con un orgullo y representando siempre lo ven no lo van gracias a la Secretaría de Bienestar por darme la oportunidad muchas gracias muchas gracias a todos por cada una de sus intervenciones sumar esfuerzo es beneficio de los derechos fundamentales de las mujeres siempre será un acto de unión respeto y compromiso a continuación realizamos la lectura del pacto por la mujer y acá quiero hacer un paréntesis y resaltar la importancia de los secretarios y secretarias de este espacio que se sumarán a la firma de este pacto que ya les voy a explicar en qué manera lo vamos a realizar y antes de socializarlo les quiero contar que de acuerdo a lo escuchado ahora se dará la aceptación de los compromisos contenidos en el pacto invitamos a quienes nos acompañan en la mesa principal a realizar la firma del pacto posteriormente uno de los funcionarios del consejo pasará por cada puesto para que los concejales secretarios y secretarias de despacho se sumen a esta iniciativa con su respectiva firma paso a la lectura del pacto mujeres siempre valientes talentosas desafiantes e inspiradoras este pacto reúne el compromiso el respeto y la solidaridad de todos sus firmantes con la garantía de los derechos de las mujeres en picadenas el poder transformador del trabajo en equipo seguirá sumando esfuerzos en beneficio de todas las niñas jóvenes y mujeres de la ciudad senorial para que todas se sientan empoderadas reconocidas y respaldadas pactamos los siguientes compromisos para alcanzar de manera conjunta promover el respeto y la dignidad de las mujeres en todos los escenarios sociales comentar la escucha activa y el reconocimiento del nuevo liderazgo incentivar la participación de las mujeres en las decisiones sociales y políticas apoyar acciones afirmativas en torno al logro de la equidad de dinero para las mujeres considerado lo anterior se suscribe dejando constancia en el compromiso que apuntamos al firmarlo vamos a hacer primero la firma de la mesa principal y posterior vamos a dar secretarios secretarias y mujeres que tienen oír la voz en la palabra del consejo gracias Gracias. 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 En este momento hacemos la invitación para nuestra personera municipal y Contralora para que pasen a la firma del pacto. Gracias. Invitamos a los diferentes secretarios, secretarias, gerentes, por aquí también a la directora del servicio, a que pasen a la firma del pacto, al gerente del INDER. Bueno, yo desde aquí, no creanlo, porque uso gafas de uso. Entonces, invitados, invitadas a este espacio, al jefe de desarrollo económico. Creo que también habéis visto con la Secretaría de Salud. Gracias por ver el video. Gracias. 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 desde un momento de construcción y de reflexión entonces están muy invitadas todas para ser parte. Presidenta nuestro numeral con el orden del Día ha sido agotada. Muchísimas gracias pensaror a Cristina. me disculpa desistir tu nombre señorada secretaria por favor continuar con el orden del día segundo lectura de comunicaciones ¿se encuentra alguna comunicación? no, presidenta ¿se encuentra registrada ninguna comunicación en la Secretaría de General? continuar con el orden del día tercero, observaciones y proposiciones ¿algún compañero desea hacer alguna observación o alguna proposición? continuar con el doctor Pablo señora presidenta ¿se encuentra agotado el orden del día? agotado el orden del día se levanta a sesión y los invitamos para mañana a las 9 de la mañana muchas gracias para todos para todos y para todas y bueno, quiero contarles y decirles una frase muy importante y muy linda de que nos pasa nos puede pasar hasta de a mí y nos puede pasar también en muchos momentos de la vida nos enseñaron a ser rivales pero decidimos ser aliadas muchas gracias aplausos aplausos aplausos